Gracias Anabel, gracias Somos Taekwondo ITF, gracias Alejandro Tiratel. Realmente es una alegría inmensa poder estar en este primer programa y contarles cómo fue la experiencia del primer Fujimae Tour online. Junto al maestro Yedut y al maestro Suska compartimos el 6 de junio pasado este increíble evento que lo realizamos desde Polonia, para todo el mundo. Este primer Fujimae Tour online fue en memoria del sabonín Fernando Pinino Tapia. Todos los participantes realizaron un minuto de silencio. Entre los presentes se encontraban sus hijos y señora esposa. Más de 200 personas compartieron con nosotros este seminario online y toda la experiencia del maestro Suska, múltiple campeón mundial, del maestro Yedut con muchísimos años como entrenador de la selección polaca y un apasionado de este arte marcial del Taekwondo ITF. Realmente fueron cuatro horas increíbles donde todos los participantes pudieron compartir junto a nosotros desde la base del Taekwondo ITF. Desde el calentamiento, poder trabajar desde los movimientos fundamentales del Taekwondo ITF, trabajar el Sambo Matsogi, el Ibo Matsogi, el Ilbo Matsogi, prepararnos para hacer las formas, prepararnos para hacer lucha. Creo que a través de todas las actividades que tanto el maestro Yedut como el maestro Suska nos brindaron, fue una forma de divertirnos y apasionarnos con el Taekwondo ITF. Realmente ver a muchos campeones del mundo, a muchos maestros, a muchos grandes maestros, compartir este evento con nosotros, creo que es algo que nos va a quedar en la retina. La parte que estuvo a mi cargo fue la parte de Josin Sul, de defensa personal, la cual hicimos desde ejercicios muy básicos, pero que la idea era que le quede al alumno y la técnica clara y básica de lo que es una defensa personal. Fueron realmente cuatro horas increíbles de Taekwondo ITF, donde trabajamos todas las variantes y creo que fue una alegría poder haber estado en Polonia junto a estos dos grandes maestros. ¿Cuándo nace el Fujimai? El Fujimai nace allá por el 2017 con unos encuentros que realizamos en Israel con el maestro Yedut y con la alegría de pensar en un futuro, en poder llevarlo a Uruguay, por ejemplo, que yo no había hablado con el Sabonín Gabriel Colina en su momento. Y a partir de esta conversación sale la idea de poder llevar el Taekwondo de Fujimai Tour a Uruguay. Y fue así que en el 2018 lo pudimos lograr. Visitamos en total, desde el comienzo del Fujimai Tour, más de 24 ciudades y hay más de 1.500 participantes que ya estuvieron con nosotros en el Fujimai Tour. Vamos a seguir y esperamos que pronto, luego de que pase esta pandemia, que realmente está atacando muy seriamente a Sudamérica, Centroamérica y a muchos países del mundo. Pero bueno, desde acá, desde Israel, contarles que ya no hay restricciones, de que estamos vacunados, de que ya no hay barbijos en la vía pública, con lo cual también dejarles esta luz al final de este túnel que lamentablemente fue bastante duro y esperar encontrarnos nuevamente muy muy pronto para juntos volver a trabajar en el Fujimai Tour. Les agradezco por la atención prestada y nuevamente muchas gracias Somos Taekwondo y TF, muchas gracias a Anabel Vicario y muchas gracias a Alejandro Tiratelli. Hasta la próxima. Gracias.